El último anuncio del movimiento, el último comercial, la última versión del movimiento Hombres y Mujeres con Danilo que nos envían en el día de hoy. Te quería hacer el comentario porque esta versión de publicidad con respecto a las obras del presidente Danilo Medina, ha marcado la pauta de la campaña a nivel de los otros movimientos. Estuvimos también viendo el de... Esa es la última actividad de la pública. También aparece el amigo tuyo ahí, Rubén Bichara. Sí, varias veces. Pero mucha gente aparece ahí. Rubén Bichara parece que es el que va a manejar todo esto a nivel de... Por lo menos las proclamaciones lo está haciendo Rubén. Bueno. Como ve, bien. Está con nosotros el licenciado Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y exministro de Educación y también entre el reducido grupo de Amigos de Síntesis, ¿verdad? Muy bien, gracias. Buenos días. Muy bienvenido. Y buenos días a los amigos televidentes. ¿Verdad, Ani? Vamos a tener que hacer un movimiento después de las elecciones. ¿Otro? Para cambiar las cosas en el PLD. Porque tanto el presidente Danilo Medina como el presidente Leónel Fernández, en el último encuentro aquí de la Copal, ¿no? Lanzaron propuestas sobre los cambios que debe haber de acuerdo a los cambios que hagan en el mundo. Danilo habló de la tecnología, ¿no? El problema de internet, el problema de la información, de que ya no se puede manejar la gente desde un escenario allá arriba, ¿no? Que hay que bajar hacia la gente. Y también Leónel hizo cuestionamiento en torno a la penetración de los partidos, los sindicatos, que no deben gobernarlo, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos planteado que ya ellos son presidentes, ¿no? Ya ellos llegaron al máximo de las políticas. Entonces necesitamos una generación nueva que venga, interprete esos cambios y también asuma el protagonismo, ¿no? Para que esos cambios se den. Yo veo que usted liderea unas redes sociales que se han multiplicado, como decía vos, como verdolagas en el campo. A mí me llaman de Canadá, me dicen, tú vas a mandar información, pero no vas a hablar. Entonces, dígame de esas propuestas que usted vio en la COPAC sobre la renovación de los partidos políticos. No solamente del PLD, vamos a hablar de los partidos políticos. En estos días yo estaba revisando tu libro, el PLD post-Bosch, y me impresionó una cita que hace Dios me desnúñe en el prefacio, tomándola de El guerrillero del tiempo, una frase que dijo Fidel, en el sentido que a él le gusta su viejo reloj, las botas viejas, el viejo uniforme, pero que en política le gusta lo nuevo. Y efectivamente señala, recrea a Diómedes, en el prefacio del libro de Grullón, que vos siempre fue un hombre que iba al ritmo de los tiempos, y en muchas ocasiones adelantaba los tiempos. Cuando uno ve lo que está ocurriendo en ese mundo conflictivo, en el mundo árabe, nos hace volver a leer la breve historia de los pueblos árabes, de Bosch, que te permitía un análisis en la génesis del problema. Y efectivamente yo pienso que el liderazgo del partido, y el liderazgo en todos los sentidos, tiene que ser lo suficientemente visionario, sólido, para interpretar el signo de los tiempos. El mundo de hoy ha cambiado, el mundo de hoy es el mundo de los indignados en las calles, el mundo de la primavera árabe, el mundo de un Cipra haciendo campaña en un motor en los callejones de Atenas, el mundo de Podemos y Ciudadanos, el mundo de lo que está ocurriendo en Guatemala, muy cercano a nosotros. Y eso implica que la partidocracia tiene que reajustarse a los tiempos. Si quiere sobrevivir, si quiere trascender a los imperativos de la política en este mundo. Pero ya es imposible que, ya gente que jugaron su papel histórico, ¿no? Que están ahí, y hay que respetarlo. Proponerle que ellos mismos se transformen. Yo creo que tiene que venir una nueva generación, en lo que yo creo. Hay una expresión popular que dice que el oro viejo no aprende a hablar. De todas maneras... Euclea dice, yo soy un dinosaurio y no lo niego, que voy para allá. Yo soy un dinosaurio y no lo niego. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El PLD ha ido perdiendo gradualmente su institucionalidad. Que en tiempo de voz fue tan exacta como el reloj suizo. El PLD hacía sus congresos, al final de cada proceso electoral, celebraba su congreso. Eso no había que someterlo a discusión, no había que tomar en cuenta si las condiciones particulares e internacionales lo permitían, sino que eso funcionaba con un reloj suizo. Y esa pérdida gradual de la institucionalidad partidaria ha sido ocupada por un liderazgo personificado. Dos de los cuales, lo más importante, son justamente el expresidente Leónel Fernández y el actual presidente Danilo Medina. Solo en la medida en que ellos entiendan y efectivamente hagan coherente su discurso, con su práctica, con su ejercicio político en los actuales momentos, podemos ir restaurando esa institucionalidad siempre que ellos puedan liderar ese proceso o permitan que fluya lo que tiene que fluir en una organización como el PLD. Yo he sostenido que el próximo año se van a cumplir 50 años de nuestra democracia electoral, periodo en el cual tres fuerzas políticas, el reformista, el PRD y nuestro Partido de Liberación Dominicana, hegemonizaron el poder. Pero resulta que en esta ocasión, dos de esas fuerzas políticas renuncian a la posibilidad de la búsqueda del poder con candidaturas propias. Y estarían apoyando, conforme las informaciones que hemos recibido, ya es prácticamente virtual el acuerdo con el partido reformista. Lo que supone que la carga de Danilo Medina estaría en las tres primeras casillas de los tres partidos que se han repartido el poder en estos 50 años. El reformista 22 años, el PRD 12 años y el PRD tendría el 15 de agosto del próximo, el 16 de agosto del próximo año, 16 años. Eso indica que algo termina y que algo nuevo debe comenzar. Y lo que termina es el régimen de partidos políticos tal como lo conocimos hasta ahora. Eso es indiscutible porque evidentemente esas dos fuerzas mayoritarias se han reducido ya a la posibilidad de ser partido biságara. Y el PRD que hoy está presente en prácticamente todos los poderes públicos tiene la posibilidad de relanzarse, pues de lo contrario si no lo hace va a ser el mismo derrotero de esas fuerzas políticas. Es lo que he venido sosteniendo. Pero el PRD tiene la posibilidad de regenerarse desde el poder, de reencontrarse con sus raíces y ser un poco el fiel de ese nuevo régimen de partidos que habrá en la sede de la República Dominicana. ¿Qué podríamos esperar de la oposición? Bueno, va a depender. Todavía no se vislumbra, no se articula una fuerza opositora que tiene que ser un contrapeso importante para disputar ese espacio al PRD. Porque lo que vemos del Partido Revolucionario Moderno es más de lo mismo. Es más del PRD. Salvo su candidato presidencial, que se pudiera decir que es un líder que está despuntando, en lo fundamental, en la estructura y en la forma de actuar de ese partido, es más de lo mismo. Melania, llévale al debate, a las redes. Lo vamos a presentar ahora a las redes aquí en WhatsApp. Porque no se puede crear un partido nuevo sin estudiar lo que ha pasado con los demás partidos. Porque veo que viene un partido nuevo, emergente, pero negándolo todo, sin tener en cuenta lo que ha sucedido, la política dominicana. Pero eso le quería preguntar. Tenemos ya, ustedes hablan de 50 años, o es así, pero los nuevos votantes, los cambios que han hecho en los procesos electorales, ¿no puede dar lugar en República Dominicana a que también, así como debe de surgir una fuerza nueva, y un nuevo sistema político puedan surgir, o partidos independientes, nuevos, con fuerza, o líderes que puedan ganar en un, colarse en un proceso determinado y ganar las elecciones? Todavía, conforme las mediciones de encuestas, la partidocracia tradicional tiene mucha fuerza en el país. Y eso tiene que ver con el modelo que ha permitido a esos partidos mantenerse en el poder, incluido en nuestro partido, que es el clientelismo. Ahora bien, en la medida en que la economía dominicana pueda despegar, en la medida en que la economía privada genere la cantidad de puestos de trabajo que haga del ejercicio político y del cargo en el Estado tenga menos peso, en ese momento podrán surgir esas fuerzas a que se refiere, te refiere tú, Michelle, porque discutiblemente que están ahí. Yo sostengo que de 1996 al próximo año habrán tan ocurrido 20 años. En esos 20 años el PND ha gobernado 16, lo que significa que muchos de los jóvenes que tienen 20 y tantos años, que ya son votantes, solo han vivido la experiencia de ejercicio del PND en el poder con unas ligeras vacaciones que fueron las de los cuatro años del proyecto de México entre 2000 y 2004. Esa generación no conoce otra cosa, pero está llena de expectativas, quiere oportunidades, quiere ventanas de participación. Y si nosotros no somos capaces de abrir esas puertas, en un momento dado esas fuerzas nos van a pasar por encima. Es así. Por eso yo digo que el PND tiene la oportunidad de hacerlo desde el poder, porque si vamos a la oposición va a ser mucho más difícil, como le ha sido a esas fuerzas que yo he hecho referencia. Pero todavía, mire, ayer escuchábamos un debate en radio de que si aquí no se hace bandereo y caravana y mitin en los pueblos, la gente no gana. Tú necesariamente tienes que hacer eso. Y tú ves este fenómeno que se da aquí cuando dicen, bueno, el presidente, el candidato Luis Abinader puede tener mucha gente, pero con esa estructura nacional, cuando tú coges y dices, repiten los candidatos a senadores, a diputados y alcaldes, que tú coges esa estructura y en cada población lo multiplica, tú dices, bueno, nunca va a haber ningún... lo que funciona es la estructura partidaria nacional. Puede ser quien sea, cuando tú dices, el candidato del PLD, tú coges ese grupo de Santiago que hablábamos hace un rato, vayan o no vayan, eso arrastra al candidato a la presidencia, porque la campaña que hacen en las provincias es importante. No es lo mismo que tú digas, un candidato nuevo que no tenga a nadie... que dejen que el PLD gane todas las provincias y que tú tengas un Cadillac de candidatos, pero no hay forma de que ganes. Esa modalidad que es expresión del clientelismo ha funcionado. Ha funcionado y le ha funcionado al PLD también, pero ya no más, porque no tiene futuro. O sea, cuando uno examina, como dice Rafael, tú examinas cuál es la historia del partido reformista, mira la situación en que está. Cuando tú examinas el PRD, el partido con la mayor fortaleza y capacidad de movilización popular en la República Dominicana, fíjate la situación en que está, que las encuestas no pasan de un 10%. Y cuando tú ves lo que puede ser el relevo de esa fuerza, señores, ninguno de los partidos del sistema aún abogan por una ley de partido. ¿Qué es lo que entendemos nosotros puede alinearse con la constitución del 2010 que elevó la categoría constitucional el régimen de funcionamiento de los partidos? Ay, ¿no es el PLD que no lo quiere? ¿O ninguno? Ninguno, porque el PLD tuvo la oportunidad de hacerlo, hasta el 2006 no lo hizo. Y ahora uno ve que el propio Partido Revolucionario Moderno se opone a la distribución de la nueva cuota de diputados por provincia. Y a la hora de la discusión de la ley de partidos, ninguno iba más allá que el tema de la distribución equitativa de la propaganda en los medios de comunicación, de limitar al presidente y los funcionarios en ejercicio del uso de los recursos del Estado. Pero ninguno hablaba de la necesaria democracia interna que debe promoverse en esas organizaciones. Ninguno hablaba de la revocación de mandato, de relevo periódico de las diligencias de los partidos. Ninguno habla de eso, porque todos son dinosaurios. Si tú estudias la conformación del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, son los mismos dirigentes de los 70 y los 80, con ligeras excepciones. De manera que ninguno puede hoy levantar la bandera de que representan un cambio real en la forma de hacer política en la República Dominicana. Y yo entiendo que la propia irrupción de las redes sociales. Aquí tenemos ejemplos. Cómo a través de las redes sociales, sin una propaganda, sin un bandereo, se convocan multitudes a un punto. Y lo conocemos por lo que ha estado pasando en Europa y en países de la región. No es el mismo caso de Loma Miranda, del 4%. Ahí no hubo necesidad de bandereo, ni una pancarta o una valla cruzando los calles. No, pero la verdad que hacen unas convocatorias en unas redes sociales. Sí, pero a veces yo quiero ver cuáles son esas redes porque yo no veo por lo menos en mis redes unos movimientos que se juntaron 10 mil personas y dicen ¿dónde fue eso? Así es. Y entonces esa es la realidad de hoy. Eso es como las iglesias. Y será cada vez creciente porque cada vez más jóvenes se van a incorporar a este tipo de mecanismo de participación. Señor, la gente demanda participación, de la democracia de participación. yo digo ¿por qué se inventó las encuestas? Democracia de participación. La encuesta como se ha dicho es el retrato de un momento. Es más, si no hubiésemos llevado las encuestas Danilo no fuera el presidente de la república porque 12 meses antes no era Danilo quien punteaba en las encuestas del predé era Margarita Cedeño. Y en agosto del año pasado y por eso le llevaba Danilo 17 puntos porcentuales según la encuesta Galo. Y Danilo no solamente revirtió esa ventaja sino que le sacó 3, 4 puntos de ventaja. Entonces la encuesta te da el momento, te da la fotografía del momento y naturalmente es un instrumento útil para tú diseñar un plan de trabajo 6 meses antes de las elecciones esa encuesta te puede decir las fortalezas tuyas como candidato son estas las debilidades son estas los puntos que le preocupan a la población son estos y entonces tú diseñas un plan para poder captar el favor del electorado para eso sirven las encuestas pero no para definir un candidato por Dios en el segmento anterior ustedes le preguntaban a Demóstenes y cuántos ustedes los actuales diputados repiten dijo todos menos el que va a ser alcalde la excepción a la regla entonces en un sistema que después de 6 años tú le dices a jóvenes a cantidad de personas que tenían la voluntad de participar y algunos inclusive han hecho un trabajo y se lo merecen que no que tienen que esperar 4 años más porque lo que están repiten entonces tú vas cerrando la vas cerrando el espacio y se generan unas presiones increíbles cuando tú cierres un espacio no hay una válvula de escape ¿qué va a pasar? es una bomba de tiempo va a explotar entonces yo pienso que nuestro partido tiene que hacer conciencia de eso y yo saludo las intervenciones de Leónel Fernández y Danilo Medina en la conferencia de partidos políticos que estén hablando de renovación están asumiendo el discurso que hemos mantenido en nuestro caso desde el interior del partido hemos estado recorriendo el país desde el principio de año con este discurso fuimos los que advertimos que no era posible que se llevara el tema de la reforma constitucional una reunión de 35 que eso había que discutirlo previamente al interior del partido en las redes sociales en los grupos en los espacios de participación esta ha sido una preocupación permanente de jóvenes de todos los partidos de militantes de todos los partidos y yo pienso que el liderazgo si es tal tiene que tomar el signo de los tiempos y tiene que actuar en correspondencia con lo que las expectativas que se están creando justamente en quien es portador del cambio los jóvenes en las redes sociales a mi ya no le gusta penetrar en alguna cosa pero a mi si esto ha creado esto es un fenómeno porque aquí esto comenzó como unas redes sociales de leonelistas de contento y se ha convertido y ahí está el PRM si pero ya está todo el PLD está el PRM y está es decir están los vinchos también entonces es una red social que para Franco ¿ustedes no tienen como que un grupo de Whatsapp? de Whatsapp Juan Carlos la montó y el periodista Juan Carlos Espinar Juan Carlos Espinar y ya ahí tienen montado a Melania ¿no? en vivo es decir es un grupo que no descansa yo para dormir ¿cómo se llama? red social para dormir yo tengo que apagar el celular ¿no? porque entonces la mujer cree que es otra cosa que me están poniendo pero es un titán yo creo que usted va a jugar un papel importante aquí porque aquí se están debatiendo las ideas y esas ideas van a trascender a algunos compañeros no les gusta la amplitud porque comenzó justamente como un espacio entreprendizas bueno porque en política en política hay intolerancia exactamente en política hay intolerancia yo por eso que no hay en los medios exactamente intolerancia ayer fue el día de la tolerancia ahí te encuentras dirigentes donde más intolerancia hay en los partidos políticos exactamente ¿me entiendes? así es decía este muchacho este poeta que murió me olvido el nombre yo no se le olvidaron los nombres de la gente decía yo vivo de las ideas que precisamente no comparto ese es el periodismo justamente pero en política el que no está de acuerdo con la idea del otro es al otro asismo que va en todos los tiempos el contrapeso de una oposición que que cuestiona que a pesar de que tú creas que está acabando que lo está haciendo bien una oposición que te saca elementos que te pone a pensar yo pienso que es importante y ese es un ejercicio auténticamente democrático todavía cuando usted habla de que de que a esta altura Danilo tenía unos puntos abajo en la elección pasado todavía si llevamos esto a este proceso usted cree que entonces Luis Abinader tiene posibilidad de revertir las encuestas de hoy todavía el presidente se curó en salud en las declaraciones que hizo cuando fue proclamado por el partido popular cristiano cuando él decía que no conoce ningún caso de un candidato que con punteando entre un 20 y un 25% haya ganado elecciones porque él tenía un 33% en ese momento se le está planteando que si Abinader punteara más de 30% tenía posibilidad porque él logró revertir una diferencia de casi 20 puntos pero ya él punteaba 33% que era la votación del PDD en ese momento de manera que ahí hay un parámetro si si pero Danilo es el presidente no pero en aquel momento correcto el polito también estaba muy bien cuando el polito intentó la reelección presidencial en el año 2003 el polito tenía una alta valoración y desde el poder cometió errores impuso una reforma constitucional y todo el mundo conoce los resultados pero sobre todo se cayó la economía y yo de vos perdón Rafael yo de vos aprendí que cuando la economía marcha bien la política le va mejor entonces yo pienso que lo único que puede poner en entredicho la reelección del presidente el amor el dinero y la salud hay un escalabro de la economía lo que no se ve en el horizonte cercano cuando pasen las elecciones vamos a lanzar por esas redes sociales yo creo en ellas que ustedes tienen un movimiento para que el pacto que se hizo a lo interno del partido de la liberación dominicana sea eliminado y que en el PLD haya unas elecciones donde todo el mundo baje los miembros del comité político porque eso es antidemocrático ahí ha habido un autogolpe yo te voy a dar una primicia ya están envejeciendo los miembros del comité central tiene que haber una renovación eso no lo podemos debatir ahora porque estamos en un proceso electoral pero este que está aquí se va a entregar en cuerpo y alma después de las elecciones en un movimiento para que eso se revierta pues me complace hay varios grupos en que he planteado lo siguiente yo me voy a dedicar exactamente el tema ahora es preservar el poder porque soy de lo que sostengo que el PLD tiene la oportunidad todavía la segunda oportunidad era encontrarse consigo mismo desde el poder si salimos del poder nos vamos a dividir llegó Rebeca y va a ser imposible ahora a partir de la elección o la reelección del presidente Medina en mi caso particular yo he ido creando las condiciones para cuestionar legalmente ese pacto ya hay dos sentencias una sentencia del Tribunal Superior Electoral que invalida el punto 15 del pacto que dice que usted no puede acudir a los tribunales o al amparo para proteger derechos y eso es ilegal y anticonstitucional y hay una segunda sentencia del Tribunal Constitucional dando ganancia de causa cuando se detectó una irregularidad en la elección del miembro del Comité Central esos son precedentes suficientes para que el liderazgo del partido tome conciencia no es posible que vayamos a una judicialización de la política pero persistir en un pacto que viola la constitución y las leyes después de las elecciones para perpetuar una dirigencia en el poder partidario es incorrecto y nosotros estamos trabajando para que eso no suceda la dirigencia política tienen que comprender que ellos viven de la democracia y que en el centro de los partidos políticos no se puede ensenar la democracia después de las elecciones del 2016 aquí deberá haber congreso total y renovación de la dirigencia como mandó el octavo congreso y como mandó el propio previsito celebrado en el año 2011 entonces por lo que yo veo la red social mira Rebeca aquí Rebeca ve párate mira Rebeca Rebeca es presidente de hombres y mujeres con Danilo de un anuncio que ha trazado la pauta muy bien del tipo de campaña tú no tienes micrófono le estamos preguntando quédate ahí que Rebeca le cogió lo tarde dice Michelle que hasta que tú no le traes la cachucha como dice el pueblo con el nombre arreglado no hay nada para ti aquí en Cintes vamos vamos estábamos esperándola tempranito pero le presentamos vamos a cerrar el programa acérquese un poquito más por favor vamos a cerrar el programa presentando el anuncio que hay algunos amigos de Michera está el de Obras Públicas está Rubén Vichara está Danilo con el caldero yo pensaba que ustedes estaban las obras y las obras y los funcionarios y los funcionarios destacados de que han sido parte importante de esas obras bien vamos a ver el video señores nos vemos mañana vaya hasta mañana para continuar haciendo lo que nunca se hizo dile me gusta el mejor dile me gusta Danilo me gusta por su eficiencia transparencia y sencillez por eso dile me gusta que sigue en el 16 dile me gusta Danilo dile me gusta Danilo por su excelente gestión mira la revolución que ha hecho en la educación y esas visitas sorpresa que han causado sensación me gusta por lo que ha hecho y también por lo que hará cuando el pueblo con su voto lo elija cuatro años más Movimiento Hombres y Mujeres con Danilo dile me gusta al mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!